...de España, director ejecutivo del FMI y ha ocupado secretarías de Estado como la de Economía. Como veis, pues, una persona muy indicada para tratar el tema de hoy. Daros las gracias a todos por asistir y confiar en nosotros, en especial a nuestro invitado, tanto los que estáis aquí como los que os están viendo a través del streaming. Antes de empezar con el tema en sí, querríamos hacerle una serie de preguntas que consideramos que podrían ser interesantes. Una de ellas es, ¿qué le hizo a una persona como usted, que ha destacado tanto en el campo de Economía, interesarse por esta materia? Bueno, vamos a ver, el tema es relativamente sencillo. Yo soy nombrado gobernador del Banco de España en junio de 2006, pero en un año de repente aparece la primera crisis de liquidez, el 2007, que fue brutal, y un poco después, pues, la FED y los reguladores tienen que salvar a un banco pequeñito, como este de ahora y tal, que es el Viar Stern, porque tenía un montón de lo que se llamaban activos tóxicos. Y de ahí a pocos meses se desencadenó la mayor crisis bancaria mundial desde los años 30, desde la crisis en los tiempos de Roosevelt y los años 40, que fue mucho peor todavía, fue dramática con crecimiento y tal. Entonces, yo a partir de ahí, todo el resto de mi tiempo gobernador, en vez de pasarlo bien, porque los gobernadores suelen vivir bastante bien, pues, tuve que ocuparme de resolver la crisis española, no yo solo, por supuesto, el ministerio, pero un tema muy complejo, tuvimos que sacar algo así como seis o siete leyes, tratar de que las comunidades autónomas no tuvieran, en fin, fue un lío, aparte de meter, pues, yo creo que del orden de 100.000 millones de euros en los bancos para salvarlos. Y a la vez también, Obama creó el G20, que todavía se sigue reuniendo, que reúne, antes se funcionaba más con G8, G7, pero G20 ya entran, pues, Argentina, Rusia, los países, China, en fin, es un organismo, pues, bastante más representativo, y se crea el Financial Stability Board, encargado de ver qué es lo que hay que hacer, digamos, para que esto no vuelva a pasar, ¿no? Y ahí estuve dos años, prácticamente, del 9 y el 10, haciendo lo que fue una regulación que se llamaba Basilea 3, que es la regulación que intenta de que los bancos no adopten demasiados riesgos para evitar tener la crisis, ¿no? Y eso también me llevó un tiempo enorme. O sea, he estado dedicado, digamos, todos esos años a la crisis de los bancos. Y cuando me voy del banco, que ya tenía mis añitos, ahora tengo más, pero entonces los tenía, decidí no coger absolutamente nada, sino dedicarme a estudiar esto de las crisis bancarias y cómo se puede resolver. Y, bueno, pues, ahí me puse a leer, a estudiar, a ver la gente que lo estaba haciendo, y descubrí, entre comillas, yo no descubrí nada, descubrí que otros habían descubierto, y ya hace mucho tiempo, que el problema fundamental es que el sistema que tenemos basado en un dinero que es basado en los depósitos bancarios, es un sistema, como decía uno, diseñado para fracasar. El título del Chief Economist del Financial Times de la semana pasada del artículo era ese, de los bancos están diseñados para fracasar y fracasan, ¿no? Era el título del artículo que os recomiendo porque es buenísimo. Luego ha escrito otro sobre posibles soluciones y entonces, bueno, pues me di cuenta de eso, que yo no lo había visto, yo había trabajado como se ha hecho siempre durante casi siglo y medio. Los bancos tienden a quebrar porque están diseñados, es una cosa rara, que a la vez es dinero, pero a la vez se arriesga ese dinero y cuando quieres cobrarlo no está. En fin, es una moneda fundamentalmente frágil, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que han hecho los reguladores y las autoridades durante mucho tiempo? Pues tratar de resolver eso a base de meter regulaciones para que no tomen riesgo los bancos y, por otro lado, protegerlos mucho, seguro de depósitos, si tienen problemas de liquidez, prestarles, etcétera, ¿no? Y yo descubrí, entre comillas, que lo mejor era, en vez de tener un activo inseguro, un activo frágil, un activo que está a punto de quebrar continuamente, como es un depósito bancario, que no es dinero, sino que es una promesa de devolver dinero, es distinto. La promesa se puede cumplir y bien, pero si no se cumple, pues se queda uno sin dinero, ¿no? Y entonces la idea de CBDC, Central Bank Digital Currency, que en Europa se llama Digital Euro y en China, que ya lleva dos años, se llama Digital Yuan y en Estados Unidos le van a llamar Digital Dólar, es que sea un activo seguro, un activo que no pueda funcionar. Y ahí es como llegué yo al CBDC y he escrito un libro, he hecho un blog, doy conferencias, en general fuera de España, esto tiene muy poco interés en España, o sea, yo estoy encantado y agradecido de que me hayáis invitado porque es un tema que no interesa, muy poca gente hace y tal. Yo me voy a Frankfurt el sábado porque, por supuesto, en Europa es interesantísimo, en Alemania, en Holanda se discute en el Parlamento y aquí el Parlamento no habla de nada, por tanto, yo os agradezco mucho esto porque me parece que, bueno, que haya españoles que se interesen por esto, me parece una cosa estupenda. Vale, la siguiente pregunta sería un poco sobre cómo es trabajar en el Banco de España día a día. ¿Cuál es el día a día de un gobernador? Bueno, el día a día de un gobernador yo creo que yo no lo puedo contar, puedo contar lo que pasó en los primeros meses, pero el resto, el día a día de un gobernador, es ver que se está hundiendo la banca y tal, y a ver qué haces, cómo le convences a los ministros a hablar con el pobre Solves, que acaba de morir, que tiene que sacar un decreto porque no estaba pensado el tema y el banco no podía ayudar a la primera intervención que hicimos en Castilla-La Mancha, la caja, que fue la primera que hubo, y hubo que hacer un decreto inmediatamente para poder disponer de 8.000 millones y tal, porque claro, se había construido todo como se llevaba mucho tiempo en que no había crisis muy gordas, había, o sea, en el periodo entre las dos crisis, entre la crisis de 1930 y la de 2008, los cálculos es que ha habido unas 170 crisis sistémicas en todos los países, pero una crisis mundial como aquella no era, y entonces, bueno, pues yo ya digo, lo que me ocupaba es de eso, de convencer, de ver al jefe de la oposición que se llamaba Rajoy a decirle, por favor, sacar las disputas de estos y aprobar las leyes, y las aprobó, la verdad es que yo tengo una imagen buenísima del señor Rajoy, ya respaldó todas las leyes que se hicieron, que fueron muchas, y negociar con el Banco Central Europeo que diera dinero a los bancos españoles, es decir, que porque la imagen de los activos que tenían los españoles, que eran las hipotecas, tenía una pésima imagen, cuando en realidad las hipotecas españolas es verdad que no eran como las subprime americanas, y eso es lo que el 99% de un gobernador como yo, que me tocó eso, felizmente al resto no le ha tocado, ni le tocó antes, ni él, y entonces, hombre, pues tiene el interés también que ha ido variando, es decir, el gobernador del Banco de España con plenos poderes, digamos, es Ángel Rojo, que deja de tenerlos el momento en que se crea el Banco Central Europeo, porque allí tiene, digamos, los poderes fundamentalmente de la política monetaria, era la peseta, y por tanto tenías que decidir, no tú solo, con el gobierno de tal, con el Consejo de Gobierno, etc., y la regulación en parte, la supervisión también, y este fue el último gobernador, él mismo ya deja la política monetaria y tiene que hacerse en el marco del ECB, por tanto, el gobernador del Banco de España pasa a ser uno entre entonces 17, ahora son 20 algo, porque han entrado otros en la eurozona, y entonces tu trabajo principal en el área de política monetaria es asistir a las reuniones del Consejo y decidir con el presidente, el comité ejecutivo, la política monetaria, pero eres una voz entre todas. El siguiente, digamos, y a mí me quedó, por supuesto, la supervisión y la regulación y tal, hoy, pero incluso mi sucesor, que fue el INDE y tal, pero hoy, esa función ya no la tiene tampoco el Banco de España, o sea, que ahora el Banco de España, pues, hombre, ayuda al supervisor único europeo, ¿no?, y ayuda, o sea, es una, evidentemente el Banco Central Europeo trabaja con los bancos nacionales, pero desde el punto de vista del poder, el gobernador ha ido perdiendo mucho poder, ¿no? Ahora yo creo que la principal función, y a mí me parece buena, y yo creo que el gobernador actual lo está haciendo muy bien, es la de orientar en qué se debe hacer con la política económica, no incurrir en tantos déficits, cuidar los temas de regulación que pueden perjudicar a los mercados, ¿no?, etcétera, etcétera. Y luego este, concretamente, está teniendo una labor en el Banco de Pagos Internacionales como presidente del Comité Basilea, que es este comité que hace esas regulaciones que yo ahora creo que no son necesarias, pero yo lo creí antes, yo he cambiado de opinión, o sea, pero yo creo que es al revés, es decir, mi imagen es el problema que tenemos, no es un problema, como muchos dicen, del mercado, no, no, es un problema de que el Estado está protegiendo excesivamente a los bancos y está llenándolos de regulaciones y lo que tenemos que hacer es, eso sí, tener un dinero seguro, que no sea el depósito bancario, un dinero emitido por el Banco Central, pero en cambio desregular y privatizar y liberalizar todas las actividades bancarias que hoy están monopolizadas por los bancos. La más importante es la de pagos. Ahora tú no puedes hacer ningún pago si no pasas de alguna forma por una cuenta bancaria. Si un día tienes CBDCs, tendrás proveedores de servicios de pago que serán lo que sean, que no estarán sometidos a las protecciones, porque no te hace falta, porque tú no tienes que asegurar el valor de un CBDC, porque es el dinero, no es una promesa de devolver dinero, no necesitas lendelo a risor, no necesitas mecanismos de supervisión, no necesitas mecanismos de resolución, que ahora se lo han saltado absolutamente con la crisis del UBS, el credit suisse, perdón, el UBS es el que se lo ha quedado. Entonces, bueno, pues esa es la, como yo lo veo el tema. Vamos, yo y ahora cada vez más, esta semana, uy, un economista, un economista muy radical de izquierdas ha publicado en Project Syndicate, no esta semana, ayer, un artículo defendiendo el CBDC. A mí me hace mucha gracia, porque esto de repente, la crisis esta ha emergido. Esto antes no le interesaba a la izquierda, porque sonaba lo de liberalizar como mal, y no le gustaba a la derecha porque significaba que le quitabas a los bancos el poder de crear dinero, ¿no? Entonces, era una cosa que no sé si a los de centro les podría interesar, pero desde luego que compleja, ¿no? Porque por un lado da la imagen de público y tal, pero por otro lado es la oportunidad de poder liberalizar, de que un proveedor de servicios de pago, pues puede ser aquel, hombre, que cumpla unas ciertas condiciones, como una sociedad gestora de inversión, etcétera, pero no la protección espectacular que tiene, ¿no? Yo escribí un libro hace tres años hablando de todo esto, cuando ahora ya, hombre, no es que no tenga mucho sentido, pero no tiene el sentido de que lo que decía es que había que lanzar el CBDC. Hoy hay 100 bancos centrales en el mundo que están estudiando cómo imponer el CBDC. No con el objetivo potencial que yo creo que debe ser, que es el de liberalizar el sistema bancario, sobre todo en las actividades de crédito y de pagos, pero bueno, pero en ese libro una de las cosas que hago es ver la lista de protecciones que tiene el sistema bancario que es, yo puse ahí unas 13, ahora ya tengo en las presentaciones 18, protecciones gordas, quiero decir, no protecciones pequeñas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya me he ido por el jardín, no me acuerdo ya ni de la pregunta que hiciste. Pues bien, antes de pasar propiamente a lo que son las CBDC propiamente dichas, aprovechamos que le tenemos aquí y una última pregunta sobre usted, al final, pese a que tenga menos funciones que antaño, ha ocupado uno de los puestos de mayor responsabilidad que podemos pensar aquí en España. ¿Cómo llegó usted, cómo se llega a ser gobernador del Banco de España? Bueno, pues que el ministro se lo propone al presidente del gobierno, o sea, y Solves le dijo a quien era el presidente del gobierno entonces, porque es el único nombramiento de la administración española que no hace el Consejo de Ministros, es un nombramiento del presidente del gobierno, ¿no? Pero vamos, de todas formas, es bastante normal en todos los países entonces, ahora también menos, pero pasaban a ser gobernadores del Banco de Francia, de Italia, de Inglaterra, los que habían sido mayores autoridades sin ser ministros de los ministerios de Hacienda y de Economía y, bueno, lo mío yo de autoridad en el Ministerio de Economía, las cuatro secretarías de Estado he sido, o sea, yo de secretarías de Estado de segundo nivel las he tenido todas, la de Hacienda, la de Economía, la de Presupuestos y la de, porque Solves fusionó la de Hacienda de Presupuestos y la de Comercio. Entonces, eso es normal, es decir, Draghi era la máxima autoridad del Ministerio de Economía y pasó a ser gobernador. Trichet fue director del Tesoro francés, que es la máxima autoridad, porque en vez de secretarios de Estado, la máxima autoridad en Europa suele tener el nombre de director del Tesoro, pero es el que en definitiva es la máxima autoridad financiera, ¿no? Entonces, hombre, de alguna forma uno tenía ahí, pues un poquito de currículum, ¿no?, para que le nombraran, ¿no? De todas formas, yo creo que es un puesto muy interesante, pero para mí, de todos los que he tenido, a mí el que más me ha parecido importante, porque me permitió con Boller liberalizar un montón de cosas de la economía española, los horarios comerciales, los alquileres, toda la privatización y tal, es que como secretario de Estado de Economía era secretario de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Y entonces, todas las medidas económicas importantes pasaban por ahí. Y llevar esa secretaría, realmente, donde yo he sentido más la sensación de tú puedes hacer cosas, ¿no?, es ahí, porque ahí es donde cogías y te ponías a discutir con los ministros, el que quería darle el beneficio a no sé quién, el que tal. El gobernador del Banco de España es verdad que es más relevante, lo otro parece un puesto más oscuro, pero puestos a divertirse, que es lo que a mí me ha pasado con la política económica, donde te puedes divertir más, yo creo que es llevando eso, lo que pasa es que ahora eso se ha devaluado un poco, ¿no?, con todo esto. Digo ahora en los últimos 15 años, ¿no?, pero entonces era un puesto de un poder inmenso, inmenso. Y claro, la gracia del poder es eso, pues allí cogimos y, por ejemplo, en Europa entonces, estoy hablando del año 85, que es cuando hicimos el primer decreto liberalizador importante de horarios comerciales y de alquileres. En Europa, en Alemania, cerraban los comercios y todo el sábado al mediodía y se acabó, y por la tarde a las 8 y tal, ¿no? Yo había vivido en Estados Unidos y como teníamos un niño y tal, yo hacía la compra a las 11 de la noche en los supermercados y dije, bueno, ¿y por qué aquí no vamos a poder hacerlo, no? Hicimos un decreto liberalizando que luego reaccionó cantidad de comercio, lo limitaron a algo y el de alquileres. El de alquileres en España en el año 85 no había contratos de alquiler, punto. Porque había una ley que se llamaba la prórroga indefinida de contratos que introdujo un liberal, que era el conde Bugayal, en el año 20, transitoriamente, pero que fue aceptada por la dictadura, por la república, por el franquismo, por no sé qué, por la UCD y todo. Y entonces aquello permitió que ahora haya alquileres. Se ha dado marcha atrás y se han introducido temas absurdos de limitación de tiempo y tal y de obligación, pero es que antes no había. El que alquilaba estaba muerto porque sabía que si alquilaba una persona, el otro tenía derecho a no salir de esa casa en su vida. Entonces, claro, los contratos desaparecieron, ¿no? Y ese tipo de cosas, a quien le divierte, y a mí me divierte porque ves que cambia la vida de la gente, ¿no? Y que empiezan a aparecer carteles, ¿no? Se alquilan, se alquilan un cartel que no existía en España ese, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es muy interesante lo de ser gobernador, pero yo creo que hay puestos también muy interesantes que no tienen quizá el glamour de gobernador, ¿no? En las últimas semanas hemos asistido a ciertos problemas en el sistema bancario internacional. Como ya usted ha comentado, la quiebra del Credit Suisse, Silicon Valley Bank, todo esto se debe a una serie de problemáticas que existen en el sector bancario, como ya ha comentado. ¿Podría usted profundizar un poco más en cuáles son estos problemas? Sí, vamos a ver, yo es que ya creo, ya indico que yo esto lo descubro entre comillas en el año 2014, o sea, hace diez años, ¿no? Pero hasta esos años en que me puse a empezar a leer y tal, pues yo pensaba que esto de los bancos era lo normal. Tú tienes los depósitos, ellos invierten, ganan dinero y todo. Y a mí ahora me parece una barbaridad. Me parece una cosa, ¿por qué? Porque digo esto para explicar por qué se produce esta crisis. Esta crisis se produce, vamos a ver, a empezar por ahí, se ve una. ¿Qué ha pasado con el SVB y tal? No, es que resulta que no se habían dado cuenta que hay un riesgo de tipo de interés, que si el tipo de interés está bajo y ahora sube, evidentemente el valor cae, entonces las pérdidas son enormes y tal. Bien, pero en otra crisis fue que había habido una burbuja inmobiliaria, en otra que es no sé qué, que se ha metido con esto de no sé cuántos, que ha tenido una financiación y no sé qué. Entonces, hombre, cuando vamos viendo diferentes causas de crisis, pero las crisis suceden con los bancos continuamente, pues a lo mejor es que esto del depósito no tiene mucho sentido. Y no tiene sentido. No tiene sentido porque la clave del dinero es que el valor sea estable. Y los temas fundamentales de la estabilidad del dinero es, por un lado, la política monetaria, eso en cualquier sistema que tengas, evidentemente, si se hace mal, pues tendrás inflación y si se hace bien, pues no tendrás inflación. Pero el otro tema es que no pierda valor el dinero que tú tienes porque alguien lo ha cogido, lo ha invertido y ahora te dice que no, que no te lo puede devolver. Y esto, que a mí me parece tan natural y tan absurdo como tal, pues es con el sistema que hemos vivido mucho tiempo. Curiosamente, en el siglo XIX, cuando fundamentalmente el dinero era físico, es decir, monedas y paper y billetes, ¿no? Se planteó el mismo problema porque, claro, entonces los billetes, no los depósitos, pues los depósitos hasta entrado el siglo XX y ahora, pues era un 20% el dinero. El dinero fundamentalmente era físico y era... Y entonces, ¿qué sucede? Que la mayoría, sobre todo en Estados Unidos, en Inglaterra, en otros países, la mayoría del dinero físico, no este que es el digital, el no físico, ¿no?, que es los depósitos, era emitido por bancos privados. Y entonces, ¿qué pasaba? Que estaban con continuas crisis, continuas crisis. Y entonces, ¿qué le vas? Y te quedabas sin dinero y te quedabas... Y entonces, hay una discusión muy interesante, porque a mí esto me ha llevado a leer historia y tal en Inglaterra, de que surgen dos escuelas, una defendiendo a los bancos y diciendo, bueno, que lo que hay que hacer es ayudarles y protegerles, pero hubo una que ganó, es la vez que ganó el Central Bank Physical Currencies, podríamos decir, ¿no?, en Las Corredes, que llegaron a la conclusión de decir, bueno, pues lo que tenemos que hacer aquí es que, en vez de que lo emita el banco, que lo invierte y tal, que lo emita el Banco Central. Y esto es lo que tenemos ahora en el dinero físico. El dinero físico no ha generado ninguna crisis, nunca, desde que se hizo eso. No, no genera crisis porque es dinero. Y entonces, si uno tiene 100 euros en billetes, al cabo de un año tiene 100 euros de billetes, pero si tiene 100 euros en el depósito del Silicon Valley o del Credit Suisse, de repente puede darse cuenta que no tiene ese dinero, porque no es dinero, es una IOU, es una promesa de devolverte dinero. Y claro, eso que es curioso porque ahora, hoy, si hablamos de CBDC, no hablaremos mucho de otras cosas, pero ahora hay un producto, que son las stable coins, que habréis oído hablar, que se parece muchísimo a los bancos, porque es, yo te cojo dinero, te prometo que te lo voy a devolver, pero bueno, tiene esa categoría y tal, de ser un activo inseguro. Entonces, el problema al final es ese, el problema son los depósitos. Si el resto, los bancos hacen muy bien, que hagan lo que quieran y tal, pero lo que no tiene sentido es que tengamos el dinero en un activo inseguro, un activo con riesgo. El riesgo debe ser algo del sistema financiero, tú lo adoptas cuando haces un contrato, cuando pides un préstamo, cuando inviertes en no sé qué, cuando haces un contrato de seguros y tal, es el mundo del riesgo. Pero el mundo del dinero, justamente su característica es que tú quieres tener dinero para tener un poder de compra o de inversión ahí para decidir tú en qué momento compras, inviertes o haces algo. Y sin embargo, el depósito, tú el depósito lo pones, pero el banco coge y lo invierte donde quiere o donde le deja el burócrata, donde le dejamos los que hicimos Basilea III, porque ni siquiera el banco tiene libertad para decidir qué hace. Entonces, es una cosa absolutamente centralizada. Las decisiones financieras están descentralizadas. Con el CBDC, tú lo que harás es, cuando aumentes el CBDC, y el CBDC está en manos de la gente, la gente decidirá en qué quiere invertir. Y entonces pasaremos a un sistema descentralizado. Esto era algo que Satoshi Nakamoto ya cuando saca su papel del 2007 sobre el bitcóin. Yo creo que el bitcóin no será nunca dinero, pero en cambio, las ideas del bitcóin, que luego no cumple el propio bitcóin, las cumple el CBDC. Una de ellas es esta. Es decir, vayamos a un sistema descentralizado, que la gente haga lo que quiera, lo que quiere con el dinero. Que el dinero no sea una cosa que tenga que pasar por unos intermediarios forzados que son los bancos. Si quiere usted, se lo da un intermediario, un exchange, pero si quiere, lo utiliza usted directamente, como sucede ahora con el cash y con los billetes. No estás obligado. Y entonces, bueno, pues el problema que tenemos es ese. Y es un problema, el de la inestabilidad, el de los depósitos, que te genera otra serie de problemas. Este, que a mí me interesa más, porque en mi currículum, a mí me gustaría que se dijera también que he sido presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, porque ahí yo descubrí también que esto de la competencia es muy importante, y lo de liberalizar y crear y dejar al mercado lo que puede hacer el mercado y dejar al Estado lo que debe hacer el Estado. Aquí lo tenemos al revés. Los bancos son los que crean dinero, que es lo que debería hacer el Estado, y sin embargo el Estado se le pone a proteger y a decidir qué es lo que deben hacer los bancos. Oiga, usted cree el dinero y déjelo a la gente y déjelo en libertad de poder utilizarlo. Por tanto, deje al mercado las actividades bancarias que sean absolutamente desmonopolizadas y por cualquiera, y sin embargo, la seguridad sí te la da el Estado, porque el Estado tiene una capacidad de dar seguridad. ¿Por qué tenemos un ejército y no 15 ejércitos y cada uno elija algo? ¿Por qué tenemos una justicia y no tenemos que cada uno elija a su juez? Porque de alguna forma el Estado, cuando se pone a decir cómo debes organizar una cosa, producir, no sé qué, o qué es lo bueno para consumir, ahí es un desastre. Pero en cambio, para dar seguridad no es ningún desastre. Y es lo que permite luego tener mercado. Es lo que permite luego porque tienes un dinero que es seguro. todo esto es lo que uno va viendo y ahí, ¿qué sucede? Que al ser inestable, lo que hemos visto a lo largo del siglo y medio es que cada vez que hay una crisis, ¡hala! Ahora, subimos la, en Estados Unidos, subimos el depósito de seguros de 250.000, a todos. Luego, Yellen se da cuenta que es demasiado, dice, bueno, no, a los que lo hagan mal, pero luego se organiza un follón y dice, no, a todos. Porque tienes una presión de que como no haya confianza en eso, pero es mejor que la confianza te la dé un activo seguro, un billete de 50 euros que no puede variar de valor y un depósito, un CBDC, que no puede variar de valor, que no lo que tenemos ahora que es un dinero que no es seguro, pero es asegurado. Pues no es lo mismo. Porque además, los costes del aseguramiento es que el Estado se pone a proteger, a proteger, a dar privilegios y eso impide el mercado. Impide, porque el privilegio es que, por ejemplo, de hecho, la idea de CBDC que es que el dinero digital público sea accesible a todos los ciudadanos y empresas, esa es la idea del CBDC, que cualquiera pueda tener el dinero que ahora solo pueden acceder los bancos. Es que ese es un privilegio extraordinario. O sea, ahora existe, el CBDC existe, el Central Bank Digital Currents y existe, se llaman reservas en el Banco Central. Es dinero emitido por el Banco Central pero que no se deja usar a nadie más que a los bancos. Bueno, pues eso es, diríamos, un chollo, pero vamos a decir privilegio para que parezca más, pero ese es increíble, ¿no? Porque, claro, los bancos lo usan cuando hay momentos de crisis, cuando no hay crisis, se ponen a prestar entre ellos, el interbancario, yo te presto, no, pero en el momento en el momento en que hay crisis, colocan el dinero donde es seguro. Y entonces, ¿por qué no dejamos que todo el mundo pueda acceder a esto? ¿Qué sucede? Que tecnológicamente eso era complicado antes, es decir, ¿por qué a esto se está llegando tan tarde? ¿Por qué durante tanto tiempo los depósitos, con todos sus problemas, han tenido este problema? Yo creo que por varias causas. Una tecnológica era muy difícil cuando en los años 40 hay un intento de hacer un dinero digital seguro por parte de los economistas liberales de Chicago, por Henry Simons, por Irving Fisher y tal, y van a ver a Roosevelt, yo leyendo esto, vi en la biblioteca del Congreso el manuscrito que le dan a Roosevelt, además con cosas a mano y tal, que es muy interesante, es un manuscrito muy pequeño, se llama el Chicago Plan, y lo que le dicen es acabamos con las crisis si dividimos los bancos en dos. Uno, para dar crédito, usted busca a la gente que quiera dar crédito y los que quieran asumirlo, y el otro, que evidentemente den servicios bancarios de pago, pero respaldados al 100% por reservas del Banco Central, con lo cual no hubiera habido crisis nunca, ni hubiera habido problemas, porque hubieran estado. ¿Qué sucede? Que eso era complicado porque poner oficinas en todos sitios y tal, y poder coger el balance del Banco Central, combinarlo con lo de los bancos, pero es que ahora tener un registro central para cuántos somos los europeos, 400 millones, 300 millones, nunca sé, pero bueno, de la eurozona menos y tal, es que no es nada, vamos, es que todos podríamos tener nuestro dinero perfectamente tecnológicamente, ¿no? y otra razón por la cual no se ha hecho y tal, es esta justamente porque no ha habido alternativas, es decir, el dinero era, el físico se hizo y bien, pero el otro, ¿qué alternativas tenías a los depósitos bancarios? y claro, el depósito bancario tiene una ventaja como el CBDC frente al dinero físico y es que es digital, es no físico, y claro, las posibilidades de que no te roben, que no tengas que llevarlo, que no tengas que no sé qué, que no, las dificultades del dinero físico son los costes enormes, entonces, tener un dinero digital, pero ahora tener un dinero digital seguro, ¿no? Safe, un safe asset, si hay un safe asset, si hay un activo seguro, es el dinero, los demás, lo hemos visto ahora, porque si os habéis fijado en la, bueno, al hablar los americanos, porque todo esto lo hablamos en inglés, yo no sé por qué, pero bueno, pero todo el mundo habla de las tres sures y tal, como safe asset, ¿no? Lo acabamos de ver, o sea, aquí el único safe asset es el dinero, si está respaldado por el Banco Central, ¿no? Y bueno, pues esto fue, ¿no? Bien, y si bien creo que ya es un hecho que ya no es un, ya no es un, ya no hay discusión en que se implementen las CBDCs, ¿cómo cree usted que deberían implementarse ahora? Vamos a ver, yo no creo, yo por un lado estoy viendo esto que os contaba, de que la crisis esta ha emergido, que esté hablando de CBDC gente que estaba diciendo antes que no, os contaba Faru Fakis, pero Charles Guthard, que para mí es el teórico de política monetaria más serio, muy mayor ya, pero el mejor que hay en el mundo, fue, estuvo en el Consejo del Banco de Inglaterra, es un tipo extraordinario y tal, ayer sacó un artículo también diciendo, esta, la regulación que tenemos es, no sé si dijo una porquería, pero vamos, alguna cosa así y tal, y hay un párrafo al final que dice, claro, la solución mejor sería el CBDC, pero, dijo dos cosas, uno, puede tardarse décadas en implementar y además, tiene el problema de que los bancos centrales tendrían que prestar, esta segunda razón es increíble, porque con el CBDC, el banco central, lo único que hace es crear el dinero, no va a hacer absolutamente nada más, no va a ser como ahora, tener posibilidades de inyectar, de prestar, de tal, sino que va a ser casi un simple registro, o sea, el Estado pierde importancia, pero es curioso que se ha jugado mucho en la crítica al CBDC la idea de Big Brother, de que el Estado gana poder y tal, no, no, el poder lo va a tener la gente y se lo pasas a la gente, ¿no? Entonces, te digo, en cuanto a cómo veo esto, yo creo que todavía esto no empezará a funcionar hasta que no exista el CBDC de verdad, es decir, y por eso yo creo que ahora lo que debemos es concentrarnos en lanzar el CBDC, en que la gente pueda usar el dinero del banco central, que lo tenga ahí, que lo pueda tener en su wallet y tal, y en eso estamos, en eso estamos Europa, Estados Unidos y tal, China ya lo ha hecho, tiene 250 millones, India lo va a hacer, es muy curioso porque en países menos desarrollados está mucho más adelantado todo el tema del dinero público digital, ¿no? Lo de India va a ser impresionante, India ya ha hecho unos cambios en transferencias instantáneas y tal, es fantástico y además India es un país democrático, parece que en China, dice, bueno, en China les puede funcionar todo porque sacan el bastón y aquí y tal, pero India no, India con todos sus problemas es un país democrático. Entonces, ¿qué sucede? Que yo creo que hasta entonces es muy difícil y yo lo veo explicar esto porque no se ve, porque ¿qué es esto de los CBDC y tal? A mí me pasa, ¿no? O sea, con los amigos y tal, ¿por qué dices que el dinero es inseguro si aquí nadie ha perdido los depósitos, ¿no? Ha habido en España una crisis, en otros sitios, en la última crisis prácticamente no perdió nadie sus depósitos porque todos los países salvamos a los bancos, pero claro, pero el tema es ese, el coste inmenso de tener que salvar a los bancos, el coste inmenso de tener Lender o Black Resort, un coste inmenso de una política monetaria también que es ineficaz porque como son los bancos los que crean el dinero, tú no puedes decidir la cantidad de dinero, tienes que manipular el tipo de interés para subiendo el tipo de interés parar la burbuja, cosa que no pasa, o como pasó cuando hay una recuperación lenta, bajar el tipo de interés para que presten, pero tampoco pasa porque la gente te está hasta aquí de deuda, con lo cual las políticas monetarias están siendo de una ineficiencia brutal, el CBDC te permitiría controlar perfectamente la cantidad de dinero, te puedes equivocar, la puedes hacer mal, pero si la quieres hacer bien es más fácil, es más eficaz y más importante, ¿no? Entonces, yo creo que si se ve en cambio, ahora muchos países, Europa, ¿no? está diciendo, bueno, vamos a hacer el CBDC, pero solo se va a poder usar 3.000 euros, ¿no? ¿Por qué? La razón es muy sencilla, porque los bancos son tan frágiles que como dejes que todo el mundo quiera, se largan y te hunden los bancos y si te hunden los bancos tienes una crisis bancaria, o sea, que tiene alguna lógica, lógica para mí transitoria, porque, ¿qué va a pasar? Que en el momento en que tú veas que tienes ahí ese dinero que puedes hacer, que además tiene muchas más ventajas en costes intrafronterizos, porque prácticamente no tienes que hacer Settelman, no tienes que liquidar, que es el problema, porque ahora en el fondo tenemos varias monedas, esto es muy interesante, yo no sé en qué respuesta meterlo, pero la importancia del euro digital para la Unión Monetaria Europea, que no se me olvida hablar de ello, pero es que si... Si quieres se lo pregunto ahora mismo. Pues ahora, después al acabar esto, no, es que eso es muy interesante, pero decía, es que ahora en realidad no hay una moneda que son los depósitos, sino que cada depósito bancario es distinto, porque tiene un riesgo distinto, no es lo mismo un depósito bancario ahora en el SVB que en el otro banco, o en el Credit Suisse que en el no sé qué, o en el TAN, es decir, que es que en el fondo lo que tenemos es muchísimas monedas, como antes tenías muchos billetes emitidos por los bancos, lo que pasa es que no nos damos cuenta porque como no hay nada físico, pero en el fondo es esto, o ya lo digo, pero entonces sigo por el tema, este es un problema de la zona euro enorme, ¿por qué? porque como decía Thomas Mayer, que fue, por cierto, el chief economist del Deutsche Bank, de este que está ahora un poquito bajo sospecha y tal, Thomas Mayer, que es un tipo estupendo, se ha jubilado ahora y muy bien porque vive en la Toscana allí y tal, en una casita que se ha comprado y tal, fantástica, pero es un tipo que, si veis hoy un artículo que está en Vox EU, en el CPR este y tal, en el que cuenta como ahora no tenemos una unión monetaria, tenemos una, él dice, una cash union, una unión de efectivo, porque un billete de 50 euros o un billete es igual en Alemania que en Grecia que en Chipre que en España, absolutamente igual, por tanto, aquí hay un euro que es el físico que es el euro, tenemos una unión monetaria de euros físicos, pero no tenemos una unión monetaria de euros digitales, porque no es lo mismo tener 100 euros en un banco chipriota que en uno español que en uno alemán, no solo por la solidez de los bancos, no solo porque estén mejor, sino sobre todo porque si esos bancos están mal, los estados que no son tan saludables financieramente como Alemania o como Holanda, no pueden respaldar a sus estados y por tanto, que puede llevar a lo que nos pasó aquí con el ministro aquel que Gloria Esté y tal, que se le ocurrió el tema de que no había que inyectar el último y tal, luego hubo que rescatar a España y tal, pero ¿qué sucede? Que es que si tú no tienes un estado que respalde, pues aquello quiebra completamente y por tanto, no tienes un euro y él decía si tenemos un CBDC, si tenemos un euro digital, podremos hablar de que tenemos una digital, una Monetary Union porque realmente el dinero es único, no depende de la solidez de los estados, ya puede haber un estado malo en Grecia, en España o que no tenga medios y tal, que el CBDC será absolutamente seguro y tus euros serán absolutamente seguros, estés en Chipre, en Malta, en Alemania o en esto, ¿por qué? porque será un billete del Banco Central Europeo, punto, entonces esto es muy interesante porque ahora la semana pasada ha habido un ecofin, si habéis visto han estado los ministros tratando entre otras cosas del tema de la crisis bancaria y ¿qué ha pasado? que han vuelto a salir porque claro, si tú no tienes el CBDC y tienes los euros ahora tienes que hacer y montar un sistema de seguro de depósitos de todos los países para que lo respalde la Federación Europea, claro, esto hay alemanes y holandeses que dicen oiga, yo no aseguro los bancos españoles y los otros y tal y no sé qué y entonces esto de alguna forma permitiría que tuviéramos una unión monetaria que no haría falta un mecanismo único de resolución, no haría falta un supervisor único, no haría falta en fin, nada de esto porque no requiere una supervisión prudencial. Hablaba justo ahora usted de los rescates a los bancos y también habla mucho de otros privilegios o protecciones que tienen estas entidades de depósito, ¿cree que las CBDC pueden significar el fin o una reducción quizás de estas protecciones o privilegios que tienen las entidades de depósito? Yo creo que per se, no, es decir, yo la primera conferencia que di del tipo este hace cinco años en la Fundación Areces después de estudiar esto es que si queremos cambiar esto necesitamos dos cosas, una, tener un activo seguro porque si no lo tenemos que sea capaz de sustituir a los depósitos, la otra, quitar los privilegios y las protecciones y ese es el problema, es decir, a ver cómo se hace eso, ¿no? Porque claro, eso es un problema en cualquier proceso de liberalización, aquí en España hemos tenido el proceso de liberalización más importante que arranca en los años 60 cuando ya España ingresa en el Fondo Monetario, se acelera con la entrada en la Unión Europea que es quitar todas las aranceles, tarifas, todas las protecciones a los productores españoles, todo eso es lo más complicado porque es quitarle a alguien y tal, al final tiene un aspecto positivo, en España en los años 50 había dos fábricas de automóviles que eran Renault y Seat y una curiosísima que no habéis oído hablar que se llamaba Discuter que había que arrancar el Discuter así y tal, pero era español y tal, pero estos teníamos los peores coches, los más caros producidos por los trabajadores de salarios más bajos, eso con la protección a las fábricas y tal, se liberaliza eso y España en condiciones normales ha sido en el siglo pasado el quinto productor de automóviles y con un aumento de salarios y trabajadores, ¿cuál es el misterio de eso? El misterio de eso es la competencia, es el libre mercado que te va adaptando, te va escogiendo lo mejor y te va, el empresario se ocupa de formar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso es lo más difícil, pero además en el caso de los bancos es más difícil todavía, no solo porque el lobby bancario va a intentar hasta el final, eso es obvio, pero como todos, como los monopolios de telecomunicaciones cuando se hizo en el siglo pasado la liberalización de las telecomunicaciones, decían que era una tontería, que era no sé qué y todos los países teníamos nuestro monopolio, y eso se acabó con ello, pero se acabó con ello, evidentemente, diciendo que a ver qué pasaba, que quién iba a comprar eso y tal, pero claro, lo que estamos viendo ahora, es lo que yo creo, si se hace esta reforma, será de un resultado fantástico, es que ninguno de los que favorecíamos, y yo hice los informes desde el tribunal de la competencia para acelerar el proceso de las telecomunicaciones de edad, pensábamos la cantidad de cosas que se han podido hacer gracias a la liberalización de las telecomunicaciones, o sea, el smartphone no existiría, el whatsapp, todo esto de que podemos hacer una llamada a cualquier otro sitio gratis y tal, vamos, esto, cualquier monopolio de telecomunicaciones diría que era imposible, porque con qué ibas a ganar dinero, con qué no sé qué, olvidando que ahora los business están en los datos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que la forma que se encontró casi siempre para liberalizar era ir reduciendo poco a poco los privilegios y protecciones. Yo bajo el arancel del coche que estaba en 46, primero a 40, luego a 38, luego a no sé qué, tal, y a cero, y se va adaptando. Eso es muy difícil de hacer en la banca porque es tan frágil que si tú mañana dices, bueno, empezamos a bajar el seguro de depósitos de 100.000 a 80.000 y luego a 20.000 y tal, es decir, que el problema de la fragilidad se convierte en una dificultad de pasar de un sistema a otro. Es evidente que con el CBDC tú estás mucho mejor, tienes competencia, tienes innovación, tienes seguridad, no tienes que salvar los bancos, no tienes que tener esa regulación prudencial que yo hice también en esos dos años que son dos millones de palabras. La Biblia tiene 700.000 palabras, o sea, que un banquero que quiera saber qué es lo que tiene que hacer, tiene que leerse dos Biblias y media para cumplir la regulación que aprobamos, digo, con la ley de Trump, la capital directive, todo ese desarrollo y tal, y no sé qué. Entonces, obviamente es mejor. Ahora, ¿cómo pasas de un al otro? Es más complicado, no solo porque los bancos no les guste, sino porque es difícil, es decir, seguramente debe hacerse casi casi de una vez, pero para eso tiene que haber una opinión pública a favor y yo creo que la opinión pública solo aparecerá cuando tengas el euro digital, porque esto de los 3.000 que os decía antes, ahora, pues lo miras y tal, pero cuando tú lo tengas y tú eres un catalán que quieres comprar una máquina a un coreano de un millón de euros y está ya el CBDC, ahora no, ahora tienes que ir a un banco, tú le pagas un millón de euros, el banco a través de los bancos corresponsales, tarda 5 días aproximadamente y te cobra si eres un emigrante un 6% y si eres una empresa grande, pues un 1%. Si tienes el CBDC es instantáneo y no tiene coste, vamos, las similar que es la stable coins están cobrando el 0,00304 y tal, o sea, entonces, se dice, hombre, pues voy a comprar la máquina y ¿puedo usar el CBDC? Sí, mire, es una máquina a un millón de euros, es muy sencillo, hemos puesto un límite al CBDC, eso sí, usted tiene que pagar en CBDC 3.000 euros y tiene que ir a un banco para pagar 997.000 euros a través de un banco que va a tardar 5 días, eso no lo aguanta nadie, porque en el momento en que tú veas y puedas ver las ventajas del ESO, y eso no se ve ahora porque esto, aquí es una idea, una idea que es rara, esto que estamos haciendo, se hace muy poco en España, no se habla del tema este y en Europa algo más, pero además todavía queda por diseñar cómo va a quedar la privacidad, cómo va a quedar esto, va a ser programable, no va a ser programable, es decir, por eso yo creo que después de darse cuenta de que es importantísimo esto, hay que darse cuenta que lo importante es tener cuanto antes acceso al dinero público del Banco Central, todo el mundo, y en ese momento, aunque sea muy pequeñito, en ese momento yo creo que la opinión pública puede empezar, antes es muy difícil, pero sí es muy difícil a los economistas, y es que yo leo cosas de economistas académicos que no se han enterado, vamos, o sea, no voy a dar nombres y casos, pero diciendo no, esto es problemático por eso, porque entonces quién va a prestar y tal, no sé qué, unas cosas que llegan, pero el Banco Central tendrá que prestar, no, si no tiene que prestar, los que van a prestar van a ser los individuos, pero ¿de dónde sacamos esto? Entonces, estamos en una fase todavía alejada, ahora, lo que pasa es que las cosas van a una velocidad, yo mandé el manuscrito del libro en el 2019, en verano del 2019, un libro pensado en decir hay que hacer CBDC, eso no sé qué y tal, oye, y en qué llevamos, en tres años, hay 100 bancos en el mundo que están lanzando el CBDC, o sea, que es que ahora las cosas van a una velocidad, los cambios estos de opinión que yo estoy viendo y tal, con el tema este del SBB y el esto y tal, o sea, que yo creo que aunque es difícil se acelerará, Charles Woodhart en su artículo de ayer dice que se harán décadas, yo creo que no, yo creo que esto, yo espero verlo y soy muy mayor. Bueno, mucha gente mira las CBDC con cierto recelo ya que las interpreta como una amenaza hacia su libertad, lo has comentado antes, pues el Estado gana poder, esto es debido a que se cree que pueden tener potencialmente ciertas aplicaciones como una inflación personalizada, caducidad del dinero, un uso final concreto, etcétera, hasta qué punto estas afirmaciones o estas ideas son equivocadas, se puede llegar a programar de esta manera las CBDC. Yo creo que hay una responsabilidad de algunos economistas y no doy nombres, pero alguno muy bueno que han dicho estas cosas antes y entonces todo el mundo se agarra y dice oiga, si esto va a hacer usted un dinero que se va a caducar, pues evidentemente si va de repente a poder el tipo de interés y bajar y tal, si va a poder programar que solo se use para algunas cosas, pero claro, es que estos son disparates que se les han ocurrido a los economistas estos ¿para qué? Para diciendo así podrá haber una política monetaria más expansionista porque si le damos el dinero a la gente y le decimos que lo tiene que gastar, bueno, es que hace falta ser ingeniero social para decir esas barbaridades. O sea, entonces, ¿qué habría que hacer? Explicar que el CBDC lo único que va a hacer es dar acceso a un dinero que ni podrá ser programable para que debe hacer porque la gente debe hacer lo que quiera con él, ni caducará, ni detétera. Otra cosa es que sean programables los servicios de pago que será más fácil con un dinero digital como este y eso sí es decir que es posible que tú puedas introducir smart contracts y programación en los servicios de pago pero no en el dinero. Es que son dos cosas distintas. Una cosa es el dinero y otra cosa es ¿qué haces con el dinero? Con el dinero puedes hacer lo que quieras y aparecerán miles de intermediarios ofreciéndote servicios y eso deberá estar en plena competencia absolutamente y que la gente elija lo que quiera hacer y tal. Pero el dinero va a ser una cosa muy simple. Oye, cabe pensar que haya un dinero físico que sea de 50 euros y que al cabo de un año se disuelva como en las películas estas de las cintas de los agentes y tal. Es que es disparata. Es que lo único que tiene que hacer el Estado es ¿ahora qué hay? Ahora hay una infraestructura bastante mala por cierto para cómo los bancos usan el CBDC el dinero digital emitido por el Banco Central. pues lo que hay que hacer es una infraestructura más complicada y con elementos que son los que ahora se están discutiendo que yo creo que esos van disminuyendo la ignorancia esta ¿no? Es decir, por ejemplo todo el tema de privacidad. El tema de privacidad es un debate que hombre no está zanjado todavía pero está bastante zanjado ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que se ha dado la cuenta de la gente que dice no, es que con la privacidad entonces el Estado va a saber lo que yo hago y también no sé qué y tal y dice oiga mire si dejamos la privacidad como está ahora en los depósitos bancarios ¿cómo está ahora? Pues yo que he sido presidente de la agencia tributaria entre miles de cosas de estas como secretario de Estado de Hacienda nosotros lo que teníamos es un protocolo a todos los funcionarios que sólo podían pedir los datos si era para temas de delitos fiscales o delitos no sé qué pero nadie puede coger y un funcionario que coja los datos de alguien para ver qué ha hecho si se ha ido con Pepita o no sé qué vamos, es que lo fulminas lo fulminas pero eso está ahora no hace falta CBDC ahora el Estado tiene derecho a pedirle un banco todo y tal y los bancos están utilizando los depósitos bancarios sin haber hecho ningún contrato de qué datos pueden utilizar o no con los funcionarios con los clientes ¿a dónde vamos? vamos a un sistema incluso mejor porque tú vas a asegurar que el banco central no va a poder utilizar para nada excepto para temas de delito evidentemente narcotráfico terrorismo etcétera pero para lo demás no lo va a utilizar y los bancos no existirán evidentemente porque el banco es el que une el crédito con tal sino lo que tendrás es los payment service providers es decir los proveedores de servicios de pago y estos evidentemente tendrán que decirle a los clientes usted que quiere y le pondrán condiciones si usted me deja ver sus datos para yo saber y tal y no sé qué yo le doy esto gratis y además a fin de año le doy un regalo si usted quiere no esto sino nada ningún dato que yo utilice yo lo puedo hacer pero le voy a pedir dos euros al mes para llevarle los temas y entonces usted decide y eso lo decidirá digamos el mercado y habrá unos proveedores de servicios de pago que tengan un business model y otros que tengan otro y otros que tengan no sé qué pero estaremos mejor que tal pero durante mucho tiempo se ha sacado el tema de privacidad el otro tema el de los big brothers el estado va a poder hacer y tal como además ha empezado China pues sobre todo en Estados Unidos se ha dicho no esto lo ha inventado China porque claro el partido comunista y tal y no sé qué pero el big brother y el estado lo único que va a hacer es reunirse una comisión para decidir que aumentamos esto para que no haya ni deflación ni inflación y tendrás un registro central pero si se hace dando dinero a los ciudadanos el banco central es que no tendrá ni balance tendrá un registro pero no tendrá ahora tiene un balance y ese dinero puede utilizarlo para comprar para vender para influir el tipo de interés para manipular no el tipo de interés se fijará por el mercado entre los ahorradores el tipo de interés los millones de tipos de interés que dependerán de plazos de tal de riesgos de no sé qué y de tal y no con este sistema que hemos llegado a un tema aberrante yo no sé eso como se ha como se ha aceptado como hemos aceptado que el tipo de interés haya sido negativo eso solo lo puede hacer una intervención del estado si nos ponemos tú a pedir un crédito y yo a dártelo podremos llegar a un acuerdo de que yo cojo el crédito de que te pago un 7 un 3 un 2 un lo que sea pero vamos como te diga que oye en vez de pagarte tú a fin de año me das el dinero que es lo que ha hecho el Banco Central Europeo con los bancos y además de darme el dinero a fin de año me pagas un tipo de interés negativo a ti que tengo el crédito eso no se hace en el mercado nunca 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 porque eso es solo una aberración bestial de unas inyecciones monstruosas que llevan a cabo eso que además ha sido inútil no solo inútil el problema que está teniendo el SVB o que ha tenido ha sido fundamentalmente de pasar de un sistema de casi tipos negativos no en Estados Unidos pero tipos de tal a tipos altos en un periodo corto o sea si tú dejas al mercado no porque claro el mercado al final el sacar el riesgo fuera significa no que el riesgo desaparece sino que los que se han equivocado en el riesgo no ponen en riesgo mi dinero pierden este mismo el SVB si hubieras tenido este BDC en una provisión de servicios de pago una agencia de servicios de pago no hubiera tenido ningún impacto porque como no cogen el dinero y lo esto y tal no hubiera tenido pero es que además es verdad que habrá gente que compró tres oris y que luego ha subido y que ahora si los quiere vender pierde pero lo pierde lo pierde como lo pierde el que invierte en bolsa como lo pierde o lo hemos perdido los que teníamos fondos de inversión en el año pasado en cantidades monstruosas pero bueno pero nadie va y no vamos y al Estado oiga es que he perdido dinero cuando el banco va al Estado ¿por qué le dice que si el Estado al banco? si, si yo te lo pago porque es que colapsan los flujos de pago y los flujos de pago es capital tú puedes estar sin crédito un tiempo sin otra cosa un tiempo pero los flujos de pago lo que pasaba en el SVB una serie de empresas que tenían el dinero ahí preparados para pagar la nómina y deja de pagar la nómina deja de pagar las obligaciones cuando se hace esa metáfora de que los pagos son la sangre se dice el dinero pero en el fondo es lo que haces con el dinero la sangre de la economía es verdad no hay nada que pueda matar más rápidamente que los colapsos y eso es lo que tienes en los bancos entonces oiga usted en los pagos tenga seguridad total y el resto que cada uno arree que ha perdido usted en bolsa pues no sé cuántos ahora de 120.000 millones bueno que no ha perdido que es que creía que había ganado pero tal pues bueno pero el estado no tiene por qué el obrero de Villaverde o de Santa Coloma de Gramaré o no sé qué y tal pues no tiene por qué estar financiando a quien se ha equivocado en el riesgo es verdad que en su libro que escribió hace unos años el titulado adiós a los bancos pues se menciona mucho este tema de las CBDCs los beneficios que tiene y cómo puede minimizar los problemas que tiene el sistema bancario actual pero hay un tema que no profundiza mucho que me gustaría saber un poco sobre cómo la implementación de las CBDCs en el sistema bancario ayudaría a combatir contra la economía sumergida y contra el crimen organizado por ejemplo no vamos a ver ahí es exactamente igual es decir es el el tratamiento de la persecución de los delitos más normales de dinero que son los fiscales o economía sumergida como le llames pero ahí hay de todo no solo economía sumergida el narcotráfico el terrorismo ¿no? todo esto que es lo que se llama el AML y es para lo que se monta el 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 está muy relacionado porque claro si tú dijeras yo quiero privacidad total el Estado nunca vería esos datos y no pasaría nada pero pero si realmente tienes que perseguir tienes que 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 regular eso y y la regulación de eso pues sería más o menos la que hay ahora los bancos están obligados a a a evitar que haya narcotraficantes financieros de terrorismo y tal por una serie de protocolos que tienen que tener que tienen que poner a disposición de las autoridades en España se llama el CEPLAC que por cierto depende del Banco España en parte ¿no? porque allí tenía y y bueno y eso es dar con un trade-off que tengas la máxima privacidad posible y que pongas un montón de limitaciones que sólo puedan ser usadas por el Estado para la persecución de esos delitos y eso es lo que yo creo que más o menos en en el diseño por ejemplo del euro digital yo creo que se está llegando a a acuerdos de de hacer un trade-off pero pero eso eso es que no no variará ¿no? yo creo que hay muchas cosas o algunas cosas no muchas porque el tema es muy gordo es decir separar a un banco y decir por un lado hay los que hagan los pagos y por otro lado los que sean intermediarios de verdad en los créditos porque ahora no es un intermediario un intermediario de verdad de crédito es oye tú quieres invertir y tú quieres ahorrar y tal pues yo te pongo de acuerdo compro una comisión no, no el banco no es un intermediario te dice que tienes el dinero y lo invierte y no te preguntan que quieres invertirlo o sea o sea que no dicen vamos a poner en peligro la intermediación bancaria es una cosa que no entiendo porque el banco no es un intermediario no y el banco crea el dinero además o sea cosa que no se le permite a ninguna otra entidad financiera el banco crea dinero igual que el banco central entonces yo creo que hay cosas por ejemplo seguiremos teniendo el problema de que tenemos que hacer una política monetaria adecuada tú con CBDCs en principio si con el sistema actual tú tienes Argentina y Venezuela y no y no sé cuántos africanos que son un desastre porque tiene una política monetaria disparatada y tienes otro que es buena con CBDC te pasaría lo mismo es muy importante tener un sistema con una cierta independencia con unas ciertas normas y tal o sea que hay muchas cosas digamos que se parecen por ejemplo que los servicios de pago y los servicios de crédito sean absolutamente privados que es como es ahora ahora el problema no es porque sean privados es porque tienen unos privilegios y protecciones del Estado pero que sean privados que en principio lo tienes ahora porque muchas veces a la solución del dinero viene la idea ah pues hagamos un banco público del Estado y tal cada vez menos pero hay gente que lo dice de vez en cuando eso es un disparate un banco público que hace lo mismo bueno pues las cajas muchas de las cajas eran bancos públicos en España y a ver donde fueron algunas otras no la verdad es que muchas de las entidades mejores españolas bancarias como la vasca eran bancos públicos pero lo hicieron bien o sea que eso no pero pensar que te va a resolver la propiedad de los bancos el hacer bien las cosas a mi me parece un espejismo entonces yo creo que hay muchas no muchas porque la gorda gorda es separar el riesgo del dinero y claro el negocio hoy bancario es lo que yo gano pagando un poco al depositante y cobrando el dinero y eso hay que decir eso lo hace usted aparte sin ponerme en riesgo el dinero ese es el secreto del tema y ya brevemente la última cuestión para dejar que el público pregunte nos ha hablado genial de las CBDC pero en este mundo nada es perfecto ¿qué dificultad le ve usted? ¿qué desafíos cree que las CBDC tienen que solucionar aún para ser efectivas? ¿o algún obstáculo o alguna cuestión que no la vea del todo clara? no, yo creo que las que están estudiando ahora todos los países del Banco Central Europeo lo está haciendo lo está haciendo consultando y tal pues son fundamentalmente esas que hemos dicho son privacidad son interoperabilidad que se pueda operar desde distintos y que no haya wallet gardens con proveedores de servicios de pago aplicar la legislación antitrust también para evitar que haya grandes monopolios que puedan quedarse con estos servicios de pago y que ya no privilegiados por el Estado sino utilizando su poder de dominio hagan eso eso es importante ahora estamos en situación contraria ahora uno de los privilegios de los bancos es que no se les aplica la legislación antitrust se va a hacer la fusión UBS y tal eso si fueran dos empresas industriales estaba prohibido completamente y a los bancos se deja vamos a ver todo esto con buenas razones porque yo creo que todo esto que son privilegios y protecciones hay que hacerlo yo metí 100.000 millones de euros en los bancos españoles bancos y cajas porque los bancos lo que pasa es que no se dieron cuenta muchos y tal pero realmente si tú tienes un sistema frágil no te queda más remedio eso no es un lujo o un gusto o es que los reguladores quieren proteger a los bancos es que si no se te caen ahora montemos un sistema en que no haga falta eso no es porque ahora todos esos insisto están totalmente justificados una de las preguntas de estas cuando uno hace estas cosas y tal bueno pues usted fue gobernador y tal y metió ahí no sé qué y tal y bueno pues no no lo metas solo hubo un ministro que dijo que no lo iba a hacer en cuatro meses y descarajó con perdón todos los mercados y tal y hubo al final que meter 20.000 millones en banca etcétera etcétera entonces es que no es que eso es necesario están totalmente justificados pero hombre si tenemos un dinero que no necesita todo eso no necesitamos eso o sea la inestabilidad uno de los problemas es que hacen falta remedios y los remedios impiden la competencia y entonces resulta que aquello se convierte en una cosa en un sistema inmanejable no yo lo que pasa es que creo insisto que todo esto que se está haciendo me parece muy bien porque la visión además que se está haciendo por parte del Banco Central Europeo y tal es lo que yo llamo la visión del user view es decir es la visión del usuario es decir están diciendo qué podemos hacer para que sea atractivo para la gente pues eso está muy bien porque lo que no podemos hacer es un CDC que no sea atractivo que sea una cosa incómoda que no pueda usarla porque han llegado extremos por ejemplo interesantísimos que puedas utilizarlo offline incluso cuando no tengas electricidad o tengas datos y cosas de este tipo que son muy interesantes para que sea muy útil por eso ahora una vez que tengamos eso aparte de la visión del usuario hace falta la visión del ciudadano que diga oiga eso está muy bien pero además yo no quiero pagar esto no quiero hacer esto no quiero darme el sobresalto de la estabilidad es decir eso se lo quita el Banco Central Europeo diciendo no esto le ponemos un límite de 3.000 insisto me parece muy bien pero hay que pensar algo más yo creo que habrá que hacer en su día una vez que ya tengamos CBDC un programa de transición de ayudar a los bancos a dejar de ser bancos para decir una gracia es decir de ayudar a dividirse en dos hacer esto y ayudarles porque como no les ayudemos pues estamos perdidos porque volvemos a tener problemas pero serían ayudas transitorias yo le ayudo a usted a hacer servicios de pago con CBDC porque esto no es fácil empieza y tal y le ayudo y le doy un tiempo y además le doy unas garantías para no sé qué y para no sé cuántos pero pasa un cierto tiempo oiga ahí todos iguales la clave de la competencia es tener un nivel de el campo de juego como dicen los ingleses nivelado nadie está protegido un level playing field y por tanto esta situación ahora de que los bancos tienen miles de protecciones y uno que quiere entrar no tiene nada claro dar préstamos cuando tú tienes una financiación a coste cero protegido por el Estado no es lo mismo que si tienes que pedirle a la gente para dar un préstamo o sea es que a mí a veces me sorprende que haya en España pero fuera de España plataformas de crédito sin seguro ni nada o sea Lending Club hay una serie de empresas no hacen mucho dinero pero son capaces de competir sin esos privilegios claro en el momento en que los quites ahí aparecerán bueno pues empresarios ¿no? Pues genial nos encantaría seguir preguntando a los tres porque es súper interesante pero vamos a dejar que preguntéis un poco vosotros Julia irá pasando el micrófono y nada le podéis preguntar aprovechad que le tenemos aquí como usted sabe en el año 1929 cuando se produjo el colapso bancario la Unión Soviética en el año perdón 29 es que no ha ido bien el 29 la Unión Soviética no se vio perjudicada en parte porque había sido desconectada de la economía mundial y entonces pudo dar una imagen aparente y temporal de que no había realmente sido afectada por la crisis mundial durante este periodo y de hecho algunos trabajadores acabaron mudando a la Unión Soviética por su aparente prosperidad en el periodo de crisis evidentemente esto no duró y creo que fue a corto plazo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en cualquier caso al haber desconectado a Rusia y del SWIFT y al haber estado esta trabajando en un sistema bancario alternativo con Irán el hecho de que haya dos sistemas bancarios competentes competiendo no puede beneficiar a corto plazo a Rusia porque de alguna manera si el sistema financiero occidental sufre el sistema oriental no estaría sufriendo vamos a ver yo no sé mucho de esto o sea que casi voy a dar una opinión así yo no me estudié a fondo como funciona el SWIFT y tal yo ahí creo que todo lo que no sea que tengamos en común todo nos hace daño a todos y por tanto todos los intentos de separar y de fragmentar son malos porque para el mercado son malos o sea lo mejor del mercado es que produzca una cosa que ahora le da escalofríos a mucha gente pero que a mí me gusta que es globaliza la globalización es decir todos estamos dispuestos a comprar a todos a consumir a todos y tal yo lo que más me ha preocupado ahí de todas estas sanciones a Rusia es que generan ese tipo de problemas no solo lo de Irán se está montando otro sistema alternativo en South Asia y con China escapándose es decir y eso que ha sido siempre no tiene que ver con estos temas pero una idea mía que es que las sanciones económicas acaban perjudicando al que las pone para mí el caso evidente es Cuba el bloqueo de Estados Unidos a Cuba es lo que ha permitido que Fidel Castro y ese régimen espantoso subsista tanto tiempo porque tienes un enemigo y porque el efecto del comercio y del turismo es que transmite a la vez ideas posibilidades etcétera por tanto todo lo que va en el sentido contrario y por eso yo creo que Nixon yo que soy una persona socialdemócrata más cercana a los demócratas y Nixon que era republicano me parece fatal pero el viaje de Nixon y de Kissinger a Mao a decirle oye tú piensas de una forma yo de otra pero vamos a comerciar que es el que inicia todo el tema el que permite toda la reforma de Densia o PIN de introducción del mercado a China de eso hemos vivido todos estos 20 o 30 años de tener las cosas más baratas de tener es decir porque ha sido espectacular y en cambio ahora desgraciadamente la guerra de Rusia pues ha generado una serie de sanciones pero las sanciones se vuelven en contra la del tema de la energía el tema de la energía y le voy a usted a no comprar y tal bueno pero y que está usted está usted echándose problemas a sí mismo y dice sí pero es que la guerra ucrania no no si lo de Rusia es horrible si es un espanto si hay que ir contra ellos pero habrá que ir con armas con no sé qué con ciberataques pero no con sanciones económicas yo creo que eso es tremendo tremendo lo de Trump contra China de los aranceles Biden en este momento la discusión digamos entre republicanos y demócratas y saber quién es más anti-chino y tal todo eso nos hace un daño inmenso inmenso incluso en España en España bajo la dictadura franquista como sabéis nos echaron de las Naciones Unidas y gracias a una serie de americanos que estaban en contra del presidente Truman que era un presidente pues muy muy antifascista y tal y que se negaba al final conseguimos en el año 55 entrar en la ONU en el 53 los acuerdos son los americanos e integrarnos en el comercio yo creo que una gran parte del cambio de España debe a que vino el comercio y que venieron los turistas y si se me permite ahora las turistas también y eso cambió radicalmente la economía española el sur deteriorado absolutamente de España es algo que y yo creo acaba de salir un libro que ha publicado un profesor de Harvard que es muy interesante porque viene a mantener esta tesis no tan fuerte como yo la digo porque lo que dice es la mayoría de las veces es negativa es un profesor yo no lo soy entonces dice no he analizado pues prácticamente desde mediados del siglo XIX todo y viene a decir eso que las sanciones económicas son un desastre claro en el mundo aquel liberal del siglo XIX había una ventaja porque habla por ejemplo de la guerra que hubo entre Rusia e Inglaterra a finales del XIX pero el comercio los pagos de los bonos tal todo sobrevivió porque había toda una filosofía de decir la guerra no es un asunto de nosotros de los ciudadanos es de los estados vale que se peguen que se maten pero a nosotros por favor déjennos comerciar hacer y tal y todo esto entonces como ves es una opinión un poco superficial pero no sé si te vale yo quiero volver al tema de los CBDC sobre todo una parte más clara que es la intermediación o como hacer que este dinero de los ahorradores y los inversores llegue a la gente que quiere coger préstamos que quiere coger hipotecas que quiere bueno pues todos los servicios financieros que prestan los bancos vale hasta donde he entendido son instituciones financieras intermediarios que cogen el dinero de una gente y dicen voy a invertir en esto invierte en eso otro ¿cómo funcionaría este sistema para que estos intermediarios no se conviertan en bancos? bueno esa a mí me ha extrañado que haya aparecido tan tarde porque esa es la pregunta más importante sobre el tema de los CBDC ¿qué pasa con el crédito? ahora tenemos ¿no? el crédito que lo dan los bancos y luego ¿qué va a pasar? y esta es una de las digamos dudas o lo que sea más importante yo diría que es la número uno la número dos es el Big Brother y luego vienen otras otras veinte ¿no? pero claro eso yo creo que el tema es que es muy difícil de visualizar que las cosas cuando las cosas están organizadas por el Estado es muy difícil visualizar que qué pasa si dejamos que sea el mercado es muy difícil muy difícil porque porque uno tiene la tendencia y sobre todo el ser humano de la racionalidad de ordenar las cosas y tal pero es verdad que hay muchas cosas en el que el Estado puede hacer la justicia la no sé qué la tal el CBD ¿no? y esto pero que es mucho mejor dejarle a la gente porque en definitiva el mercado es dejar a los consumidores y a los empresarios que se pongan de acuerdo que aparezcan intermediarios que aparezcan comerciantes es todo ese lío ¿no? del que describía el mejor de los economistas hablando de mercado que era Hayek ¿no? que decía es que es el sistema mejor de información es dejar que la gente se ponga entre ellos el mercado no es el ingreso marginal es igual a coste marginal no, déjese usted de bromas es el mejor sistema de información punto y no puede organizar el Estado nada mejor ¿no? era el momento en que tú estabas pensando sobre todo él ¿no? porque tiene una posición muy fuerte contra las economías comunistas planificadas etcétera ¿no? entonces yo creo que el problema está ahí porque en principio el tema es tan fácil como decir bueno a partir de ahora en vez de que ese dinero lo va a utilizar el banco para prestar y tal donde quiera y tal pues lo va a decidir la gente entonces hay otro tema ligado a ese que viene a decir bueno pero a lo mejor no hay la misma cantidad yo creo que ese no ese no lo has mencionado yo no lo he entendido también está pensando pero también también aparece ¿no? es decir sí pero entonces no va a haber la misma cantidad mire usted segunda ¿no? segundo problema ese el problema de la cantidad al final ¿cómo quedará determinada la cantidad no sólo de crédito sino en definitiva de demanda agregada que será el crédito para invertir la inversión directa no a través de crédito en empresas las compras es decir ahora la política monetaria es ver como una gran parte a veces mayoritariamente de la demanda viene a través del crédito yo tengo que subir y bajar los tipos de interés para que haya más o haya menos ¿no? esta es lo que tenemos ahora ¿no? que no funciona muy bien pero bueno está ahí ¿no? no hay otra porque esa teoría que teníamos seguramente vosotros ya no la tenéis del multiplicador y de tal pues se ha visto que es una es una vaina o sea que no es verdad que el dinero lo cree el banco central luego se lo dé a los bancos y lo multipliquen es todo al revés los bancos deciden cuando crean y tú financias lo que han creado y esto felizmente ya en todos los manuales se está cambiando yo no creo que os hayan explicado el multiplicador porque eso es una es una broma ¿no? pero ¿qué sucede? que ¿cómo será la política monetaria? la política monetaria en definitiva lo que te va a asegurar es que tú pongas toda la cantidad de dinero que sea necesaria para que lo que decide la gente de comprar de invertir de prestar para invertir prestar para consumir etcétera etcétera te dé una demanda agregada que sea igual que el output potencial la capacidad de producir la economía punto por tanto dinero va a haber para todo o sea dinero va a haber para que no haya inflación ni deflación si la política monetaria es correcta seguramente tendrá que haber más dinero seguramente para eso porque resulta que ahora tú tienes unas cosas absolutamente no bloqueadas y tal y seguramente habrá que aumentar la cantidad de dinero pero no la aumentarás más para que haya más inflación solo para que no haya inflación con una ventaja cualitativa y es que la decisión de la gente probablemente será mucho más correcta para conseguir lo que quiera la gente es decir ahora una de las cosas que cuando se decidió que no funcionaba eso y se pasó en la política monetaria al cuantitativism de comprar bonos a la gente que los tiene etcétera y tal que ha tenido unos efectos distributivos tremendos porque claro has metido dinero en los que tienen dinero y les has aumentado y tal una oportunidad hubiera sido si hubieras estado en un sistema ECBDC es decir yo aumento la cantidad de dinero a la gente si antes yo estaba aumentando al año 100.000 millones de euros divididos entre todos los ciudadanos al año pues ahora voy a meter 100 o 200.000 millones de euros y tal y que hubiera pasado que la gente que lo estaba pasando mal inmediatamente hubiera comprado más no hubiera tal pero tú has tenido que hacerlo a través del crédito y claro la gente estaba endeudada y cómo conseguías que aumentara bueno pues se ha conseguido porque al final y sobre todo los americanos pues hicieron la pirueta mire usted yo se lo doy le doy un trillón y luego que el banco central me suscriba a los tesos que es una cosa un poco retorcida pero tú la podías haber hecho totalmente y directamente entrando en las cuentas del registro del banco central eso es una cosa que olvidamos que una de las posibilidades de aumentar la demanda no es invertir ni dar crédito y tal sino comprar sobre todo para una serie de gente que lo único que puede hacer es comprar porque no puede ahorrar ni puede no sé qué entonces pero es que además hay otra que a mí esa sí me impresiona y que sería un salto fantástico para la mejora del sistema financiero y es la inversión en capital en equity es decir entre las limitaciones que le pone Basilea 3 yo en su día ahora el capital directivo etcétera a los bancos es que no pueden aumentar la demanda comprando acciones de las empresas es decir le has puesto tal requerimiento monstruoso solo si das crédito y solo además puedes dar crédito si tienes un colateral o una garantía importante como una casa etcétera todo eso está llevando a que a que haya más deuda porque el crédito es deuda ¿no? haya más deuda que la que debería hacer porque si hubieras financiado vía capital no habría tanta deuda y a que además esa deuda tiene que estar ligada a colateral es decir tú ahora si Steve Jobs y Bill Gates el equivalente va a un banco y dice yo tengo una idea que voy a montar una cosa de no sé qué y de tal necesito durante tres años que usted me dé dinero aquí y yo entre tres años empezamos a hablar y tal no no mire yo no puedo no puedo comprar acciones suyas un banco no puede yo puedo darle un préstamo bueno pues tengo un préstamo y tal y qué colateral tiene este ah no pues yo no tengo una nave yo tengo cuatro tíos haciendo ahí el software es que esto esto de los bancos estaba pensado y funcionaba bien para cuando tú hacías una nave ponías las cestas del ferrocarril es decir cuando financiabas con préstamos el capital físico pero ahora el capital no físico el equity es clave es fundamental y los bancos no pueden darla si tú pasas a un sistema de CBDC qué va a ser la gente yo estoy convencido que la gente puede ser que no lo dedique todo a préstamos sino que decida comprar acciones que además se podrán gestionar mucho más rápidamente porque una de las ventajas de esto es que el mercado de capitales puede funcionar mucho mejor porque las liquidaciones y todo esto son inmediatas pero claro ahora es lo que hacen los ricos mis amigos ricos oye lo que tienen es el private equity y compran 10 empresas pierden 8 pero con las 2 que han ganado ganan un 30% y por qué no vas a dejar que la gente normal pueda hacer eso porque va a tener un exceso porque todo lo que ahora está prestando el banco lo va a prestar la gente para que tengas el mismo nivel de demanda agregada entonces bueno pues pero es muy difícil muy difícil ver yo creo que la mayoría de las cosas que existen tienen sentido pero de vez en cuando hay cosas que no tienen sentido pero como existen creemos que tienen sentidos yo perdonarme este inciso porque lo he visto por razones de quien estaba estudiando el tema el tema de prohibir el voto a la mujer hasta 1920 la segunda enmienda o la tercera o lo que sea o la 19 de Estados Unidos o en el Reino Unido y tal es decir desde que en 1789 en Francia en 1776 se dice with the people y tal no se deja votar a las mujeres hasta el siglo XX casi casi siglo y medio y no es porque ahí hubiera como un lobby bancario de que los hombres quieren tener el... no es que era lo normal y lo raro eran cuatro sufragistas que decían que las mujeres tenían que votar eso era lo raro pero lo otro entonces la existencia tiene un poder muy fuerte y no podemos pensar que pudiera ser que que votar a todo el mundo es lo normal no era absolutamente anormal era una cosa que es que pero vamos que ni se pensaba intelectuales gente estupenda mujeres y tal todo el mundo pensaba entonces yo creo que aquí estamos ante la fuerza de lo que existe y por eso creo que hasta que no esté funcionando el CBDC aunque sea con limitaciones esto se va a mover muy poco Ya con la vamos a ir ya con la última pregunta que vamos un poco justo a su tiempo Bueno para empezar quería agradecerle como ciudadano su trabajo al frente de las instituciones y como estudiante quería plantearle la siguiente cuestión estamos hablando de un cambio un cambio profundo en el sistema bancario en la política monetaria esto va a implicar un problema en cuanto a ciberseguridad mi pregunta es quien se está encargando de la ciberseguridad de las transacciones ahora mismo y quien se debería encargar tras esta transformación y esta implementación de las CBDC etcétera porque el volumen de transacciones online va a ser mucho más alto y va a estar mucho más descontrolado y usted habla del Estado como garante de la seguridad financiera Bueno yo es uno de los temas que están estudiando todos los bancos centrales absolutamente ¿no? Hombre a ojo la ciberseguridad va a ser mayor que la que tenemos ahora porque ahora la ciberseguridad está en manos de los bancos y hay bancos que tienen a lo mejor pues no sé cuántos pero cien doscientos millones de clientes que pueden quedar absolutamente con un problema de ciberseguridad evidentemente desde el punto de vista de poder de capacidad de dedicar recursos y de tal pero vamos ese es un problema evidentemente es un problema pero que es un problema en cualquier sistema no es mayor es un poco menor yo creo en un sistema en que el Estado está dispuesto a poner ahí lo que sea ¿no? porque pero y supongo que será pues tener cinco ordenadores y además de la nube no sé qué y además de no sé cuántos pero ese evidentemente es un problema yo en la lista mire yo al que quiera un poco mirar un poco cómo está ahora esto y ver lo que yo no he hablado aquí porque yo no he hablado nada de todo lo que se está haciendo para lanzar el CBDC el último documento del Banco Inglaterra es fantástico se llama The Digital Pound ¿no? y explica perfectamente todos los temas porque es un documento a consulta lo que hacen es un documento de decir qué es lo que están haciendo en cada uno de estos temas y uno de ellos es el que menciona usted que es importantísimo ¿no? que evidentemente es fundamental ¿no? y se ven ahí todos estos que yo pues les digo bueno qué tecnología por ejemplo es muy curioso que hasta ahora ningún blanco ningún banco o central está optando por la tecnología que Sakamoto creía que era la mejor que era el blockchain ninguno todos son DLTs permisionadas y tal y ese es otro tema importante que tecnología utilizas la interoperabilidad la ciberseguridad la privacidad la persecución de crimen yo todo eso creo que honestamente está en marcha yo no a mí no se me ocurre nada que no esté siendo tratado por los bancos centrales a mí lo que me interesa ahora es que no basta con tener eso o sea mi mensaje es si usted no quita las protecciones a los bancos no vas a tener competencia no vas a tener innovación y vas a tener problemas de inestabilidad no serán por las burbujas como el 2008 ya no serán por tipo de interés como el SVB pero al final la inestabilidad está ahí mientras tengas depósitos bancarios pues nada yo creo que aquí podemos dar por finalizada esta ponencia a usted señor Fernández por por haber venido aquí por haber darnos habernos dado su valiosa perspectiva pues gracias por invitarme muchas gracias gracias